señores que hay que tener mucho cuidado tienen que tener mucho cuidado porque ella nos regaló plata hoy mucha plata ahí 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 está lectura aquí ayer y fácilmente dijimos un dólar arriba dos dólares abajo pero no de desde este punto desde este punto que la 48 un dólar arriba 49 y de 49 dos dólares abajo y terminó en 47 ok necesito que ayuden que ustedes se ayuden en la construcción del swing porque las velas ningún ploc ningún ploc cuando nace una vela o nace cantutuchuchiqui o las barras o las líneas ninguno de ellos el mercado está rigiéndose por lo que hizo la vela hizo una apertura entonces ahora todos compremos para llegar al máximo ahora paremos de comprar para vender y llegar a la apertura no nadie sigue las velas el mercado no sigue las velas la construcción de las velas el mercado hace una hay un intercambio entre compradores y vendedores y produce una línea y ya y esa línea quien esté dentro de la línea y la forma la morfología del de la indicación del precio el que se desarrolla el que busque no es la base de la consideración que hace el mercado para hacer intercambio no la base de todo es compradores y vendedores la ansiedad del comprador el objetivo de los compradores la ansiedad de los vendedores el objetivo los vendedores y empiezan a intercambiar y van dejando un gastro que el que pongan ahí se está tomando una foto y pongo una vela japonesa y la vela así habría que ahora pero esto sigue para arriba así que mi apertura y el mínimo que el mismo lugar esto va fuerte no habría que ahora hay y si un retroceso ahí volvió la apertura a coger que eso va para arriba así con este tipo de palabra no hace falta poner financia de warren buffett no 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 ustedes tienen que verlo hablando cuando uno habla cuando uno habla en términos de hablar con él no se entiende la mitad de lo que se habla porque si se producen muchas contracciones el inglés en la parte financiera muy de muchos contracciones y dame un ppp ojo y si esto qué coño es damos un dame un doc dame un doc y esto qué cosa es ahí en ese nivel hay cosas que no se pueden comprender pero esto es sencillo hice una apertura y sigo con el impulso hay alguien dijo que no no hay arriba hay volvió la apertura hay una lápida hoy a correr que nos vamos para el sur de la china así así tienen que construir esto no lo pueden construir así que las clases están ahí señores todos los días lo estamos haciendo esto se llama análisis de mercado agosto 2 para poder construir el swing que construyen las herramientas que nos indican los precios y poder estimar un rango máximo y mínimo y eso es lo más lo primero que se debe construir para un precio son los posibles máximos y mínimos los posibles máximos y mínimos porque si estábamos ayer acá y aquí abrió hoy significa que nada más había que unir el punto porque esto no tenía ninguna ciencia esto no tenía ni este es el punto que había que unir estábamos aquí todo el día cayendo todo aquí hicimos la clase que le hizo tú ustedes creen que iba a ser así ya no no es no eso no no sé que venga que un fundamento así que tiene que seguir y encontrarse con la apertura y después y después buscar el máximo y terminar neutral donde estábamos nosotros ayer así que la vela de ayer la vela de ayer es la vela legítima no podemos mirar la vela de hoy hoy no podemos mirar aquí ya ella terminó un retroceso cumplió con un retroceso así que el mercado me ha eliminado esta vela porque termina donde en ella así que el mercado está haciendo que vamos a buscar el swing de hora que está haciendo el mercado ahora si hacemos lo mismo la misma estructura si hacemos la misma película estamos aquí ahora son cinco de la tarde estamos aquí ahora en este punto ayer estábamos aquí no nos vamos a hacerlo hoy vamos a hacerlo bien ayer estábamos aquí este es el momento que estábamos haciendo la clase después ya continúa toda la noche porque así estaban todos todos el mercado estaba cayendo abre la mañana y me hace esto para tratear todos el mismo y ahora termino Maybellana. Tatata tata 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 y ahora que debe hacer ilumínenme ¿Qué debe hacer? vamos ¿Qué deben hacer? Porque ahí ya hay una señalización ahí ya le hicieron una señal cuál es la señal que hizo el mercado Vamos, Trujillo, qué señal el piche le hizo, el cache le hizo al piche, le hizo, qué señal le hizo. Corrección de la corrección. No, qué señal le acaba de dar el mercado a todos los operadores. No, nada, ni lápida, ni tendencia bajista, ni corto, ni nada. Dígame qué señal, qué señal, nada. Dale, sigan poniendo idea. Ancista. Quiero que me digan la señal. Un nuevo swing. ¿Eh? Comenzar un nuevo swing. Ok, vamos para niveles más bajos. No, señal, qué señal nos dio. ¿Qué te mientas? Háblenme, no me hablen en italiano, háblenme en financiero. ¿Qué señal nos dio? Porque está dibujado ahí, señores. ¿Qué señal nos dio el mercado? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? El mínimo. ¿Y esto? Un mínimo mayor. ¿Y qué se llama eso entonces? ¿Qué señal nos dio? Que vamos para arriba. Un mínimo mayor, vela de entrada. Tienen que, tienen que... Vamos a imaginarnos que esto está así. ¿Cómo se llama esto? Máximo. ¿Cómo se llama esto? Corrección. No, máximo. Entonces, ¿qué relación hay entre este máximo y este máximo? Que este es inferior a esto, así que vamos a la baja. Por los máximos. Pero aquí tenemos mínimo y hay un mínimo superior. Y cuando, cuando nosotros tenemos esta definición. Cuando tenemos esta definición. ¿Qué es? ¿Cómo se llama esta definición? Vamos a traer más, vela. Vamos a traer más, vela. Un triángulo simétrico. Un triángulo simétrico. Un triángulo simétrico. Y cuando un triángulo simétrico. Se rompe. Como está haciendo este. ¿Y por dónde va a romper el triángulo simétrico este? A ver. Esto es un triángulo simétrico. ¿Por dónde va a romper el triángulo? A la alza. A la alza. ¿Por qué? Porque él le queda todavía completar este swing. Y aquí todavía le toca hacer esto. Y va a romper. Y cuando rompe aquí se llama. Ruptura simétrico. Bullish. Vamos a ver si lo encontramos. Alguna imagen. Ah. Ah. Busca de imágenes. Bullish. Aquí está. Ahí está. Bullish. Ella tiene que hacer esto. Ella tiene que hacer el swing. A no ser que haya un fundamento que lo lleve a un mínimo inferior. Pero ahora ella misma termina. Neutral. Significa que tiene la misma oportunidad hacia el máximo y mínimo. Pero me deja a la vela anterior como la vela guía. Entonces ahí entra en conflicto quién es el que domina a quién. Quién va a dominar a quién. Quién va a dominar. Quién va a dominar. Por ahora. Aquí tengo un mínimo y aquí tengo otro mínimo. Quién gana aquí. El anterior o el último. El último y el último. El último. Porque el último está haciendo este swing ahora. En el intraday tiene que hacer un swing. Así que dónde estamos en 48, 49. Vamos a hacer un cálculo. Un dólar y medio arriba. Un dólar abajo. Así que si tenemos 48, 48, 50. 48, 50 más un dólar y 50 son 50 dólares. Vamos a ver alcoa para mañana 50 dólares. Alcoa. Vamos a ver. Está ahora en 48, 49. Up. Un dólar y medio. Down. Un dólar. O sea que voy a tener. Más 48, 48. Va a ser 50. 50. Y de 50, un dólar abajo. Down. O sea que vamos a tener mañana 49. Eso es lo que. Porque ella debe estarme construyendo. Un swing. En el día. Un intraday. Que puede estar. Ahora mismo. Los mercados están negativos. Que va. Que oportunidad. Está el mercado siendo. El final del swing negativo. Ya estamos en el final del swing negativo. Y vamos a tener. Un empuje en la mañana. Para todo el mundo. Porque estamos en el swing. Ya en el final. El mercado ha estado haciendo. Un swing final. El mercado ha estado haciendo. Ya. Tiene 448 puntos abajo. Así que. En términos de. 30 minutos. Que nos. Queda acá. Ya está bien desarrollado acá. Que nos quedan. Un par de velas más. Y ya llega la meseta. Y ya me hace este swing. Y así me hace. En el intraday. Me va a hacer ese swing. Y nos vamos a tocar. Que número dijimos para mañana. 32. ¿Cuánto? Que. 32. 600. 32. 600. Don John. Para agosto. 32. 600. Y si yo estoy calculando. Que viene. 600. Otra vez. Significa. Que vamos a un swing. Al core. Va a ser un swing. Ella hizo. Un movimiento. Donde no quiso estar. En común. No quiso tener. No quiso mostrar. Una voluntad. Para nadie. Pero dejó. Un mínimo superior. Al mínimo del día. Del final del swing. Dejó. Un mínimo. Superior. Al core. Nos dejó. Una huella. Un rastro. Porque. Ayer. Estábamos estudiando. Al core. Aquí. Pero ella. Terminó aquí. Y hizo. Un toque. Cuando. El. Corredor. Intercambió. La barra. El. El bastón. El bastón. Lo terminó aquí. En ese punto. Así que. Ese es el mínimo. Y ahora termina. Este mínimo. Pero esta. Esta terminación. Pone. A iguales condiciones. En el mercado. En el sentido del swing. Del swing. Tenemos. Una condición. Pone. En el mercado. Esta condición. De igualdad. Ok. Vuelve a la pintura. Elimina. La. La vela. Del día. Dos de agosto. Y deja. Como mínimo. La vela. Del día. Agosto. Primero. Y la vela. De agosto. Primero. Dice. Una corrección. De. La vela. Ayer. Dice. Hay una corrección. En 49. Así que. Tenemos ya. 49. Como. Zona de corrección. Ok. Tenemos que ir para allá. De 49. 50. A un dólar. Y tengo ahora. 50 centavos. Ya. Voy para un dólar. Por encima de corrección. Más 50. Que tengo aquí. Un dólar. 50. Y voy a bajar. Hasta un dólar. Así que. 50. Menos un dólar. 49. Vamos a tener. Un comportamiento. De rango. Entre 50. Y 49. Si viene. Un fundamento. Que no lo creo. Positivo. Para que llegue. A un nivel mayor. Ahora. Se van a producir. Movimientos. De este tipo. Avances. Muy pequeños. Pero observen. Como ella. Puede dejar. Un swing. En el intraday. Que comprometa. Mínimos. Con una condición. Que se llama. Muy alta. Retrocedió. La apertura. Retrocedió. La apertura. Retrocedió. La apertura. Santo cielo. Retrocedió. La apertura. Ok. Así que tenemos. Muchas velas. Retrocediendo. A la apertura. Significa que el mercado. Tiene la voluntad. Para continuar. La tendencia. Del canal de precio. Que ya. Ajustamos. Ajustamos. Así que. Vamos a ajustar. Porque la vela. Es positiva. Se ajusta. Sobre los mínimos. De la vela. No hay ruptura. El nivel. El nivel. De cálculo. De ruptura. Cambió. Ok. Y los máximos. Sobre. Un poquito. Hay. Así que ese es el canal. Y el canal me indica. Una sombra. Una sombra. Entre. 54. Y 48. El grango de swing trade. 48. 54. El grango del intraday. Mañana. Un dólar y medio arriba. Un dólar para abajo. Después del máximo. Alguna pregunta señores. Que ya se terminó la clase. Alguna pregunta. Profesor. Cuando tenemos un swing. Juan Huesca. Cuando tenemos un swing. Positivo en el diario. Y tenemos un triángulo simétrico. Dame un minuto. Dame un minuto. Sí. Dame un minuto. Por ti. O bueno. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo vas a comer. Te voy a chutar. ¿Sabes qué? Una banderita. Porque no me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. A ver. Mi hijo que no me gustan las costillitas. Costillitas de puerco que le dice rico. No le gustan las costillitas. Así que. A ver. ¿Qué me ibas a decir? Cuando tenemos un swing muy marcado. Positivo en el diario. Escúchame. Quítame la palabra marcado. Tenemos un swing positivo. En temporalidad de un día. Y al mismo tiempo. En una hora. Tenemos un triángulo simétrico. ¿Nos podemos adelantar ahí? ¿O es hasta que rompa el triángulo simétrico? Mira. Aquí ya se te olvidó lo que hicimos con velas de hora. Aquí ya se te olvidó esto. Aquí ya se te olvidó ya. Este es el intraday de hora de ella. Y aquí hay un triángulo simétrico. Totalmente simétrico. Pero quien esté interactuando. ¿Quién es el último que está interactuando? A ver. ¿Qué está haciendo el mercado? No tienes que ponerle muy coco. No puedes establecer una ley. Una ley aquí. Una ley fundamentalista para este análisis técnico. Aquí tienes. Ya en este momento. Vamos a abrir el Aster Mark. ¿Cuál es el mínimo de esta vela? 48.25. ¿Cuál es el mínimo de la siguiente? 48.34. ¿Vela de entrada o vela de salida? Entrada. Entrada. Entonces ya tú tienes que saber en el final del triángulo. ¿Cuál es el swing que le está haciendo el mercado? Si aquí. Esto no le puedes poner una ley. Este es el swing que le está haciendo el intraday. Me quedo mal. Este es el swing que está haciendo. Si hay alguna señal que. Que cambie eso. No la tenemos. No tenemos esa. No tenemos esa. Ese comportamiento que estamos teniendo. Todo el mundo que está teniendo ahora mismo. Este es el swing que estamos teniendo. Y ya hay un mínimo superior. Ella va a buscar este movimiento. Así que las probabilidades que. Que banda del simétrico va a ser rota. Es. La de arriba. Porque el swing que está produciendo. Es un swing que te dice. Que los mínimos superiores. Y los mínimos. Cuando tú tienes una vela donde tiene cumplimiento de mínimos y máximos. Máximo inferior y mínimo superior. Que es neutral. Estamos en un mercado que tiene una condición que se llama. Su naturaleza. Como mejor funciona. Alcista. Así que. A una de las dos le tienes que dar la ganancia. ¿Quién lleva por ende? ¿Quién lleva la ganancia? Alcista. Alcista. Así que. Si ahí tenemos un máximo. Que es. Inferior. Esto es un máximo. Aquí. El máximo es inferior a este. Salida. Pero también tenemos un mínimo. Superior a este. Entrada. Pero el mercado es. Alcista. El mercado es. Alcista. Con retrocesos. El mercado está teniendo una tendencia a la alza con retrocesos. Así que tú tienes que tener aquí una voluntad. De que si es un mercado alcista. Quien va a ganar en esta pelea. Sean los compradores. Quien se van a beneficiar del objetivo de los compradores. Los vendedores. Porque van a vender más alto. Tú tienes que construir cuál es el sentimiento que está dominando. Y tienes que dar una probabilidad. No puedes decir 50-50. Porque así cualquiera gana la guerra. 50-50 es el que te mato. O tú me matas. No. Tú tienes que construir. Tú tienes que construir. Qué probabilidades hay. Cuando ya te estoy diciendo. Que esta vela quedó totalmente neutral. Porque cierra. ¿Cómo cerró esto? ¿Cómo cerró ella? 30-27. Ahora mismo está en 48. ¿Qué te parece eso? Y en la noche. Y mañana en la mañana. Me tiene que dar 49. La apertura. Cerca de 49. Todo el primarque va a estar cerca de 49. Entonces tú dices ya. Tú abre a las 9 y 30. Ya tú sabes que va para 50. Así que vamos a tener una apertura de largo hasta 50. Y después va a caer un dólar. O sea, tenemos un dólar y medio arriba y un dólar abajo. Después de 50, un dólar. Así que vamos a mantenernos en un rango ahí. Porque ahora ella en un movimiento. En este movimiento alcista. ¿Qué va a hacer ella en este momento? Esto aquí hubo un rally. Aquí hubo un rally. Pero ahora ¿qué va a suceder después? Cada vez que hay una. Cada vez que hay un retroceso. O una autocorrección. ¿Qué hace el mercado? Todo el tiempo. Todo el tiempo lo hace. Solamente bajo fundamento. Ella cambia ese comportamiento. ¿Qué hace el mercado? Tan pronto ella corrige. O tan pronto ella hace un retroceso. ¿Qué hace un mercado? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? El rango. Así que por eso le estoy dando un término no tan agresivo a la alza y tampoco tan de support. Le doy un dólar y medio arriba, un dólar abajo ahí para que vaya ganando mínimos más superiores. Eso es lo que yo interpreto que el mercado está haciendo. ¿Alguna pregunta, señores? Porque ya estamos pasados de tiempo. Gracias, profesor. ¿Tú comprendiste lo que te dije? Sí. Tú tienes una mochila que la mochila dice el swing trade está a la alza. Tú tienes ahí el 50% de la pelea. Vamos ahora a intraday, bajo de vela. Pues aquí no hay mucho que probar. Aquí no tengo que probar suerte. La vela me hizo un comportamiento neutral. Volvió a la apertura. Volvió el swing, volvió al punto de ayer. O sea, que eliminó el día. Lo que pasó en el día no se vale. Fue exactamente lo que calculamos. Un dólar arriba y dos dólares abajo. Fue exactamente lo que calculamos. Ahora estamos calculando un dólar y medio arriba y un dólar abajo. Eso es lo que debería técnicamente hacer. Si mañana amanece una sorpresa con Pelosi no pudiendo salir de la isla y tener que pedirle residencia, no lo sabemos. Porque puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo la saquen? ¿Por un túnel? ¿Cómo? No, no. Pensé que me estaba llamando. ¿Cómo la saquen por un...? Pelosi, al final va a tener que hablar con los cubanos aquí en Miami. Y dice, explíqueme, ¿cómo es que ustedes salen de la isla en bote? En una cámara inflada, la llenan de polispuma, para que la envuelven con trapo para que los tiburinos no la muerdan. Explícame. Porque yo creo que voy a tener que salir aquí a la cubana. Bueno, ¿por qué cosa? Entonces, sí, se fue todo esto al carajos. ¿Ok? Acuérdense lo que es el carajos. Señores, un placer verlo a ustedes. Me entretuvieron muchísimo. La pasé bien. Me divertí con ustedes. Si eso no sucede, esto no es para ustedes. Si no sucede esa... Desde que ustedes la pasen bien y se diviertan aprendiendo algo y haciendo algo. Si esto no es divertido para ustedes, esto no es para ustedes. Si esto solamente es ataques de pánico y miedo, no. Sigan, sigan de barbero. O de plomero, o de camionero, o de maestro, o de abogado, porque esto es una tontería. Cuídense. Jueguen. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Cuídense. Sigue grabando. Sí.